¿Qué puedo llevar en mi equipaje de mano, Nicole? ¿Puedo llevar maquillaje? ¿Puedo llevar perfumes? ¿Qué es lo que puedo llevar en mi equipaje de mano? Bueno, pues en esta ocasión voy a tomar un vuelo con la aerolínea Alaska y no pagué equipaje, entonces solamente tengo derecho a mis maletas de mano que vienen siendo estas tres maletas porque somos tres personas las que vamos a viajar. Bueno, pues aquí lo que ando empacando es ropa, cubrebocas, zapatos, la plancha, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo normal. Por acá voy a empezar a empacar lo que viene siendo gel, que puedes llevar gel, shampoo. Recuerden que siempre deben de ser menos de 100 mililitros, esos son 90, perfectamente pasan. Aquí voy a meter los cepillos de dientes, estas toallitas para limpiarme la cara, no hay ningún problema, pasta dental. Esta crema de mi cara, que es de 50 mililitros, no hay ningún problema. Un maquillaje con bloqueador, polvo para la cara, no hay ningún problema. Y aquí en estas bolsitas traigo más cosas. Aquí tengo más cremas, shampoo, esto es como sílica, esto que está aquí, no hay ningún problema. Esto es acondicionador, cremas, etcétera. ¿Por qué? Porque son menores, recuerden siempre esto. Menores de 100 mililitros, así que no hay problema. Esta es de 75. Las voy a poner así porque luego a veces se me explotan. Aquí tengo un montón de cositas más. Y bueno, pues se los recomiendo. Miren, aquí traigo para peinarme, aquí traigo desodorantes. Traigo dos porque uno ya se me va a acabar, entonces así estreno el otro. Traigo perfilador, no hay ningún problema. Acá traigo otra pasta de dientes, traigo labial. Ah, miren, aquí traigo un perfume. Ay, se le cayó la tapa. Aquí traigo un perfumito. Y miren, tampoco hay ningún problema. Aquí abajo dice que es de 50 mililitros. Entonces, puedo llevar muchos líquidos sin ningún problema. No pasa absolutamente nada. Aquí hay otro. Traigo el saca cejas. Ah, que sí puedo llevar corta uñas. Sí, sí puedes llevar corta uñas. Ya les enseñé. Profilador. Aquí como no, aquí está el rastrillo. También sin ningún problema. Limita de uñas. Acá traigo más bolsitas de sílica. Acá traigo otros botecitos de jabón. O sea, no importa. Siempre y cuando sean menos de 100 mililitros, puedes llevar todo esto en chiquito. Pues para el ácido de tu cara, tus dientes. Si quieres llevar champú, si quieres llevar acondicionador. Yo voy a llevar. Siempre me gusta prevenir porque a veces no me gusta mucho el de los hoteles. Entonces, más vale prevenir que lamentar. Ah, otra cosa, miren, también llevo estas medicinas porque las últimas veces a mi hijo le dio conjuntivitis y no quiero prevenir eso porque tuve que llamar a un médico. Bueno, esto como segunda se los recomiendo. En el hotel, mi hijo se puso mal. Me mandaron traer un médico. No fue caro. Aquí está la receta. Me trajo todos los medicamentos. Y pues me lo voy a llevar porque no vaya a ser que mi hijo se ponga malito de sus ojos. Entonces, voy a llevar aquí los medicamentos de mi hijo también sin ningún problema. Así que prácticamente, o sea, llevas todo en tu equipaje de mano. No voy a pagar absolutamente nada para llevar abajo. Ah, ¿y qué puedo llevar? Bueno, voy a llevar mi maleta de mano y aparte voy a llevar una mochila en la espalda si quiero para todos. Pero la verdad, como no quiero ir tan cargada, solamente voy a llevar una mochilita con una cobija, almohada y así como porque a mí me da muchísimo frío en el avión.